¿Tú quieres tener un hijo conmigo? Claro que quiero tener un hijo contigo. Quiero tener una familia contigo. Yo también. Bien. Entonces, trabajemos en eso juntos, ¿sí? Ahora mi hijo crecerá sin un padre. No te preocupes, hijita. Tiene a su abuelo que la apoyará en todo. Y a su tío. Y a su tío abuelo. Y a su papá. De reemplazo. Mara, me acaba de comunicar que la señorita Emilia... ha perdido el bebé. ¿Usted realizó el sacramento? Exacto, sí, así fue. Yo los casé. Los nombré marido y mujer ante los ojos de Dios, ¿no es verdad? Claro. Ese matrimonio es legítimo. Sí, exacto, es totalmente legítimo. Hicimos un poco... Bueno, un poco apresuradas las cosas, pero a fin de cuentas está todo por la legal. Xavier, ¿usted sabía que uno de los consortes estaba casado por la iglesia? Joel en realidad es un caballero. Siento que en todo este tiempo que he podido conversar y conocerlo más, me cae muy bien. No puede ser posible lo que me está diciendo, padre. Bueno, le informo que Charo está casada con Lucho González, el esposo de Reina. No me diga eso. ¿Eso qué quiere decir, padre? Eso significa que su matrimonio pierde total validez. Si bien el Papa Francisco ha realizado cambios en el proceso de los códigos canónicos, estos recién empiezan a regirse a partir de diciembre. Por lo tanto, ustedes se tienen que regir por los procesos engorrosos. Bueno, ya entendí, ya entendí que solo nos queda lo engorroso. Sí, eso está clarísimo. Para iniciar el trámite de nulidad matrimonial, ustedes tienen que presentar la resolución del contrato civil. Bueno, ambos estamos divorciados civilmente. Ah, bueno, una cosa menos. Así es, eso lo hace más fácil. Aquí tengo el documento listo para que ustedes llenen los datos y solamente pongan la firma de los casados. ¿Ahí tiene el documento? Sí. Me sorprende, padre. Lo admiro. Sí, qué salado, padre. Por su culpa, Charly, yo no estamos casados. Yo no soy salado. El salado es aquí, el padre es sabián. Yo no hice nada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que presentar la firma de ambos esposos. Así es, solo tienen que hacer que Lucho González firme el documento. Emi, no te preocupes. Eres muy joven y vas a poder tener mil hijitos más. Me quedé sin mis nietos. Qué inquieto. Gracias, no, no. Gracias, mamá. Gracias por su buen tino. De nada. Es para que ella se sienta mejor. Emilia, si necesitas algún tipo de tratamiento psicológico, cuenta conmigo. Sin costo alguno. No te preocupes. Estoy segura que con el amor de Nicolás y el apoyo de toda la familia voy a poder superar este momento difícil. Así será. Todos vamos a poner de nuestra parte para apoyarla, señorita Emilia. Gracias. Emilia, es Camilo. Quiero hablar contigo. Aló, Camilo. Excelente coartada, hermanita. Deberían darte el espondilus a Mejor Actriz. Estoy bien. Gracias por llamar. Bueno, ahora usa tus dotes histriónicos para convencer a Nicolás de amistarse conmigo. Gracias por preocuparte, hermanito. Yo también te quiero. Está muy preocupado. Quiero hablar contigo. ¡Haya paz, Nicolás! Amístate ya. Sí, Nicolás. Es absurdo seguir con esta guerra. Ah, ¿qué tal? Muy bueno. ¡Ay, qué molesto! ¡Qué fea costumbre! A la hora del muerto. ¡Lucho! ¡Claro, Coqui! Pasen, por favor. Padre Manuel, Padre Xavier, adelante. Adelante. Buenas tardes, Lucho. Hola, reina. ¡Qué rico almuerzo! ¡Buen provecho! Ha servido, pero no convido. ¿A qué se debe la invasión? Digo, la visita. Bueno, disculpen la interrupción a su almuerzo, pero necesitamos hablar contigo, Lucho. ¿Sobre qué? Sobre nuestro matrimonio. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Charo? Está chocando con la gente. Pero, Charo, tú y yo ya no estamos casados. Lucho, tú sí has casado por la iglesia con Charito. Exacto. Y para que el matrimonio de Charo y Coqui tenga validez y no vivan en pecado, el suyo tiene que ser anulado. Ah, pensé que con mi muerte todo se había solucionado, pero veo que no. Pero no estás muerto, Lucho. Sí, eso ya lo sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo deberás firmar esta solicitud de anulación de matrimonio al Vaticano y listo. Nosotros nos encargamos de todos los papeles. Y de todos los gastos de envío. Perfecto. ¿Dónde tengo que firmar? Aquí. A ver, ahí está. A ver. Ahí, un momentito. Tú no firmas nada. ¿Qué es lo que están haciendo? Solo le dio a la regla Y acabó con una mentira imperdonable Emilia es mi legítima sucesora Perdón, ¿el señor Peter quiere saber si se les ofrece algo? No, Montserrat, estamos bien, gracias Aquí tengo todo lo que necesito Ay, qué bonito A pesar de la tragedia que están viviendo, se tienen el uno al otro Ojalá yo tuviera... Esta noche solo estamos tú y yo Llegó el momento de decirte lo que siento Y pensar que mi felicidad te está cruzando la pista Tú siempre fuiste mi deseo, mi motivo El centro de mis sueños No dejo de soñar con tu sonrisa Me enamoré perdidamente ¿Pero por qué no quieres que firme, reinita? No, porque así no, no se firman así las cosas porque sí Hay que ver quién sale acá beneficiado Pero nos beneficiamos todos, reina Ustedes también van a poder casarse por la iglesia Ay, a mí no me importa casarme por la iglesia Hay a ustedes que están apuraditos Bueno, nosotros no queremos vivir en pecado Ay, a mí me da igual ¡Reina! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Es la verdad, pues padre Yo no soy como la fingirás acá Que todo el día se está golpeando el pecho Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Yo soy directa, sin anestesia, sin filtro Así nomás se lo lanzo, ¿ya? Ahora, si me acarician un poquito la mano A ver, a ver, a ver ¿Cuánto quieren por la firma de Lucho? 10.000 soles ¿Qué? Esa es mucha limona, padre Es lo que vale la firma de mi marido Son lentejas Las tomas o las dejas Toma Bueno Veremos la manera de conseguir ese dinero Gracias por tu apoyo De nada ¿Está bien? Permiso Hasta luego, buen día Buenas tardes Reina, solo tenía que firmar Tú déjame a mí Yo sé lo que hago Ya come que se fría Qué buena Ahora le tocó a mi compadre hacer de Super Saiyajin Caballero A esperar nomás Hola, Tito Hola, Monserrat ¿Qué tal? Bien Bien ahí ¿Has salido a regar las plantas? Sí Sí, sí Hoy me tocó Regar las plantas Lo haces muy bien Ay, gracias Tito ¿Qué pasa? Hay algo que tienes que saber ¿Sobre qué? Sobre... Nosotros ¿Qué pasa con nosotros? Hola, Camilo Nicolás Nicolás, qué bueno verte Siéntate, por favor Acá estoy bien, gracias Dime ¿De qué quieres hablar conmigo? Nicolás Tenemos que terminar con esta discusión absurda una vez por todas Ah, buenos días ¿De qué la puedo servir? ¿Conoce usted a Joel González? Sí, claro Es mi hijo ¿Su hijo? Sí, el mayor Ay, entonces señora ¿Me puede hacer el favor de decirle a su hijo Que deje de molestar a mi Pilarcita? Monserrat, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Ay, no te hagas, Tito Te estoy besando Sí, sí, pero ¿Eso quiere decir que me escogiste a mí? ¿O también besaste a mi compadre escondidas para saber cuál de los dos besa mejor? Yo no hago esas cosas Entonces ¿Eso quiere decir que...? Que... Tú eres el escogido Sí, al principio tenía mis dudas porque... Estaba Pepe, el chico serio, maduro, ¿no? Protector, paternal Claro Estabas tú, el chico lindo, churro, divertido Los dos me usaban por igual y no sabía cuál elegir Pero después de darle muchas vueltas en mi cabeza Me di cuenta que... Que tú eras identificado Espera, espera Eso quiere decir que... Tú y yo estamos en una relación Ay, no me vas a chutear, ¿no? No, no, claro que no Por supuesto que no, al contrario Yo... Acepto ser tu señorito enamorado Soy la chica más feliz del mundo Y yo... Quiero decir... Soy el chico más feliz del mundo Espera ¿Y ahora cómo se lo decimos a mi compadre? Yo te ofrezco un amor puro y sincero Solo yo quiero Quedarme contigo Ser el ladrón que te robó el corazón Quiero darte todo este amor que yo tengo Me incomoda mucho esta situación La verdad no vale la pena tener esta discusión sin sentido Nicolás, yo no sé de dónde has sacado esta historia Que yo te quiero robar tu lugar en Fernico Tu papá me dio este puesto Pero si es por el bien de la familia Bueno, yo estoy dispuesto a renunciar ¿Renunciar? Nico Yo siempre quise tener un hermano Una persona con la cual hablar de mis problemas De mis cosas Un compañero, un compinche Bueno, la verdad es que Yo también siempre He querido tener un hermano Con quien hablar de Fútbol De De chicas Bueno, ese último tema va a estar un poco difícil Porque estás con mi hermana Tú estás con la mía ¿Ves? Dejemos esta discusión de lado ¿Tú estás Realmente Dispuesto a renunciar, Camilo? Por el bien de la familia estoy dispuesto a hacer lo que sea Mira No me tienes que dar una respuesta ahora Yo tengo que llevar unos papeles firmados a recursos humanos Voy y vengo Cuando regrese espero tener una respuesta afirmativa Ya Ya tengo una decisión tomada, Camilo Mira, si es por el bien de la familia Y todo eso, entonces Yo estoy dispuesto a... Ven a mis brazos Filio mío Mire señora, yo no suelo inmiscuirme en la vida sentimental de mis hijos Claro Claro Como no es su hija que está a punto de caer en las garras del impresentable de su hijo ¿Perdón? Impresentable Y mire, estoy solamente diciéndole un adjetivo Bueno, para no herir su susceptibilidad de madre Porque tengo muchos peores y me estoy aguantando Yo no le voy a permitir que hable así de mi hijo en mi propia casa Así que le pido, por favor No, 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 no De aquí yo no me muevo hasta que usted Me confirme de que va a hablar con su hijo para que deje en paz a mi Pilarcita Ella es feliz con el Patricio Hacen una linda pareja y se ama mucho Pero mi hijo sería incapaz de molestar a una muchacha que tiene enamorado Ay, por supuesto Se ve que usted no lo conoce Pero ¿sabe qué? A las pruebas me remito Mire Pili, Pili bonita Estás más rica que la chuquisita La terapista Ni para cantante sirve ¿Ahora me cree? ¿Aló? Hola, Peter Peter, por favor No me cortes Tú y yo no tenemos nada que hablar Me siento muy mal, Peter Todo lo que hice fue horrible ¿Y si alguna vez sentiste algo por mí? Peter, te he estado llamando ¿Me preparas mi coñá? ¿Peter? ¿Peter, te pasa algo? Perdón, madame No la escuché ¿Estás pálido? Cualquiera de ellas que has visto un fantasma Parece que me ha bajado la presión La pérdida del bebito ¿Usted cómo hace para no perder la calma? ¿Sabes que yo disimulo muy bien la angustia? Enseguida le preparo su coñá No, me lo preparo yo Quédate en tu habitación No, no, no No se preocupe Yo... Es una orden Montserrat, mira Pepe va a sufrir con nuestro amor Yo le dije que daría un paso al costado Si este momento llegara a darse Pero ahora que ha llegado No quiero darlo Yo quiero seguir para adelante contigo Así que creo que sería lo mejor si tú se lo dijeras ¡Ya sé! Vamos los dos de la mano y se lo decimos ¡Muy buena idea! Si queremos matarlo de un infarto Montserrat ¿Por qué mejor no mantenemos oculto nuestro amor, eh? Lo siento, Tito Pero yo soy una mujer adulta, liberal Que quiere vivir y expresar su amor públicamente Y que no le gusta vivir en la clandestinidad ¡Ocultar nuestro amor imposible! Pero yo creo que te estás haciendo mucho problema Pepe lo va a entender Pepe lo va a entender, él es tu amigo Está bonita, está enamorada ¿Y ahora cómo se lo digo a mi compadre? Tiene tu mirada tan dulce Que me llevas a las nubes Yo te ofrezco un amor puro y sincero Miguel Ignacio No, por favor Llámame papá Eres el hijo que siempre soñé Un as en los negocios como yo Hola, papá ¿Nicolás? ¿No sabía que estabas ahí? No, no, sí, sí, eso me queda clarísimo Nicolás y yo estábamos hablando de la importancia que es ¿De invertir en inmobiliare? Por favor Este negocio es un éxito rotundo ¡Mira lo feliz que estoy! Invertí unos cuantos miles en acciones Y en cuestión de horas Han subido el doble Este muchacho Es un as en los negocios No exageres, Miguel Ignacio No, por favor, Camilo Al César lo que es del César Y a Camilo lo que es de Camilo Nicolás Tú deberías aprender de él Tal vez Si te nombro asistente de gerencia Aparte de servir los caminos Ya, 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 ya Ya escuché suficiente, papá Me queda clarísimo que Camilo es igualito a ti Es el hijo que siempre quisiste tener, ¿no? Y Me imagino que tú estarás contento ahora, ¿no? Atrasador Nicolás No, 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 no Y ahorrate ese discurso de la amistad Y de la familia Y de ser como hermano, ¿sí? No te va Y tú, papá, quédate con tú Dijito dorado Nicolás Miguel Ignacio Vamos, vamos, Camilo Que los berrinches de mi hijo No malogren nuestro éxito en los negocios Tú sigue así, hijo Y vas a llegar tan lejos como yo Ven acá, dame un abrazo Patricio está destrozado Él adora a mi hija Señora, amor es como el de ellos Ya no hay ahora Y yo no voy a permitir Que el poca cosa de su hijo Se esté metiendo con mi hija Mi hijo no es ningún poca cosa ¿Ah, no? Mire, Patricio es universitario ¿Y qué es su hijo? Maneja un mototaxi No me diga que no hay diferencia Listo Terminamos por hoy Le doy cinco segundos Para que se vaya de mi casa Me parece Mi mamá está gritando Y encima Se hace la ofendida Y esa es mi mamá Nuestros hijos ya están Lo suficientemente grandes Como para saber lo que hacen Por supuesto Pero como madre Quiero lo mejor para mi hija Y su hijo es un caverníco Y vuelve a hablar mal de mi hijo, ¿eh? Mamá Todavía me tiemblan las manos Es ello otra vez Mira, Carmen, o como te llames Estoy desesperada, Peter Necesito hablar con alguien Mi vida es un infierno Tú te lo buscaste Veámonos en el parque Cerca de tu casa En media hora Mira, Carmen ¿Puedo llamar a la policía En este preciso momento? A lo que quieras Ya nada me importa en este mundo Está bien, está bien Te veo en media hora en el parque Gracias, Peter Pero qué trama esta mujer ahora Ay, hijita He venido a rescatarte De las garras del pendenciero De Joel González ¡Yo la mato! ¡Cálmense las dos! Hijita, esta mujer Ha venido a hablar Pestas de tu hermano Ay, con justa razón Mi amor Cuéntale ¿Cómo te acosa el angelito ese? No, señora Charo Grace Les pido mil disculpas Por este bochornoso incidente ¿Qué cosa? Mamá, nos vamos Pero vas a... He dicho que nos vamos Ay, pero ni crea Que su hijo se va a salir Con la suya ¡Esa sinvergüenza! Mil disculpas, por favor No te preocupes, Pilar ¡Qué mujercita! Ahora sí, Grace Quiero que me cuentes Todo lo que está pasando Entre tu hermano Y esa muchacha Ay, mamá Yo creo que mejor Le preguntas a Joel ¿Te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre Venir a molestar a la señora Charo? La culpa la tiene El horroroso ese de su hijo Mamá, yo trabajo acá Me has hecho pasar Una vergüenza horrible ¿Trabajabas? No vuelves a poner Un pie en esa casa Yo puedo resolver sola Mis problemas ¿Ves? Admítelo Ese tal Joel González Es un problema para ti Mamá, por favor No te metas más en mi vida ¿Ok? Pili, Pili No te molestes conmigo Hijita mía Pili Pobre Peter Está muy afectado Por mis intrigas Ay, señora Francesca Tengo algo tan bonito que contar Hazme el favor de entrar como se debe Le prometo que la próxima vez ¿Sí? Señora Francesca Soy yo, Montserrat Estoy descansando Ven en otro momento ¿Quién está? Es usted, ¿no? Yo venía toda entusiasmada Para contarle Que estoy en una relación Y usted me responde así Ni caso me hace La próxima vez que me pide consejo Ya sabe cómo la voy a tratar Dijiste que estás en una relación Y no sabe con quién Lo conozco Porque en este barrio no hay nada decente Empezando por esos marabuntas que viven al frente Gente sin oficio ni beneficio Que pululan por la vida esperando La oportunidad de aprovecharse de gente bien intencionada Y si saben que trabajas para mí, peor Van a aprovecharse en dos segundos de todo Y aprovecharse de ti también Que eres una muchacha bien intencionada Impertinente, sí Pero bien intencionada No mereces malaurarte la vida Enredándote con uno de esos canchanchanes Bueno, ¿lo conozco? No, no, no lo conoce Pero me lo vas a tener que presentar Ah, sí, de todas maneras ¿Y a qué se dedica? Bueno, él... Uy, se me echó tarde Sí, tengo un montón de cosas que hacer Gracias, allá regresé Perdón, permiso La ilusión del primer amor Me llamaste con el pensamiento Fuera Ya, está bien Mal día, compadre, ¿eh? Bueno, va a ser peor cuando te enteres Oye, yo creo que mejor, este... Paramos un toque Nos echamos una siestecita Y ahí ya seguimos, ¿no? Sí, excelente idea, sí Pero... ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué tienes ese cacharro? Tampoco es tan malo quedarse sin pasajeros No es la primera vez que lo pasan Tienes razón, compadre A veces nos ahogamos en un vaso con agua, ¿no? La vida hay que tomarla como viene, hermano Para qué hacerse problemas Así es Eres todo un filósofo, Pepe Y un soñador ¿Ah? ¿A que no adivinas con quién soñé anoche? ¿Con quién, ah? Con la Montserrat Ok, se formó la rumba Porque al fondo Al sitio ¡Ajá! Ah, mi colgón, ¿qué asado estás? Joel, no estoy para tus bromas, ¿sí? Uy, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con Emilia? Si querés yo te puedo ayudar Tú sabes que yo soy un experto en ese tipo de cosas No, no, Emilia no tiene nada que ver Es el imbécil de su hermano Uy, chapaste carne, ¿ah? Bueno, Recolás Ese tipo es de lo peor Yo lo tengo entre ceja y ceja Eh, perdón, este Es un atrasador Es un atorrante Es mentiroso Es falso, es hipócrita Ah, a ver, a ver, hijito, hijito, hijito ¿Qué te ha hecho? A ver, cuéntame Cuéntame, cuéntame Resulta que mi papá Parece que lo quiere más a él que a mí ahora Porque Camilo Es muy bueno en los negocios Y yo soy un Reverendo inútil Bueno, hay verdades que duelen Gracias Pero de que es un atrasador lo es Sí, sí, lo sé Y no va a parar hasta quedarse con la fortuna de mi familia Bueno Muy sencillo, Recolás Le decimos a mi tío Pepe Y al Barrabás Agarramos un poco de querosén Se lo aventamos Lo prendemos Y se derrite en una ¿Ah? No es que es un muñeco de cera Pero, estoy hablando en serio, Joel Yo también estoy hablando en serio, Recolás Si no haces algo en estos momentos Ese tipo te va a dejar sin ni un sol Yo sé lo que te digo Yo sé lo que te digo ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Peter ¡Gracias! 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 Odio a Camilo de la Borda ¿Se puede saber qué te pasa? Tú, tú, dime ¿Cómo se va a llamar la empresa ahora? Porque me imagino que le van a cambiar de nombre, ¿no? ¿Fercami? ¿Catcamifer? ¿Cómo? No, no, no No entiendo nada Tu novio ya compró a mi papá Ya son socios, ¿sabías? Bueno, mi papá me estuvo haciendo unas preguntas sobre inmobiliaria Me imagino que lo que quería era invertir ¿Lo sabías? ¡Lo sabía, Monge! ¡Y te quedaste callada! ¡Eres una traidora! No soy ninguna traidora, Nicolás Mi papá es libre de invertir su dinero donde le dé la gana Inmobiliaria es una inversión segura Si yo fuera tú, también... ¡Ah, ah, ah! Y hacer negocios con ese Judas, jamás Camilo no es ningún Judas ¿Ok? Te voy a contar lo que acaba de pasar en mi ex oficina, ¿sí? No, por favor Llámame papá Eres el hijo que siempre soñé Un hace en los negocios como yo Mi papá tiene razón en una cosa Camilo es muy hábil para los negocios Dijo que era el hijo que siempre quiso tener Ay, Nicolás, por Dios Tú ya conoces a mi papá Dice cosas por decir No lo puedo creer Que lo voy a repetir una y mil veces más, Monge Eres una traidora No soy ninguna traidora Eres de lo peor Nicolás madura Te estás comportando como un niño Te estás ingriendo ¿Qué está pasando acá? ¿Y se puede saber qué soñaste con Montserrat? No habrá sido uno de esos sueños mañucos, ¿no? Fue un sueño extraño, compadre Los dos caminábamos de la mano Por el parque de las leyendas Le dábamos de comer a los animalitos Hablábamos bonito, ¿no? Y de repente cuando me lo voy a chapar Me despierto, hermano No me he sacado la mosefuana de la cabeza Ni el corazón Mejor nos tomamos una cestecita, ¿no? Y no, bache ¿Y ahora cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Aló ¿Ya le contaste? Estoy en eso Hablamos más tardecito ¿Un plazito? Algo así Ya sé su hambre, ¿eh? ¿Joel? A la vieja ¿Qué tienes tú que ver con Pilar? ¿Puedes creer, Nona? Que Nicolás está celoso de Camilo Nona, primero me quita mi gerencia Y ahora me quiere quitar a mi papá ¿Cómo? Porque mi papá le dijo cariñosamente hijo Bueno, yo le digo hija a Emilia Isabela no se pone celosa No, no Es que no son celos Es rabia Es frustración Es indignación Primero me quita a Fernico, Nona Luego nos va a quitar la corporación Y seguramente va a ir por tu herencia después Porque te has dado cuenta Que cuando se case contigo Va a querer ¡Basta, Nicolás! ¿No te parece que estás exagerando, Nicolás? ¡No! ¡No! Entendería tu desconfianza Si Camilo fuera un desconocido Pero es el hermano de tu novia ¡Y mi novio! Es prácticamente de la familia ¿Sabes qué sucede, Nona? Que Camilo es mucho más hábil en los negocios que Nicolás Ok, 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 ok Me queda clarísimo El muñeco de cera ya los convenció a todos Con sus aires de hombre de mundo Con, 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 ¿no? Con el parlo italiano Con el arte Un momento, un momento Un momento, Nicolás ¿Acabas de llamar a Camilo Muñeco de cera? ¿Has estado hablando con Joel? Bueno, vieja Voy a ser bien claro, ¿eh? La Pili Es una flaquita que tiene Que tiene su gracia, vieja Y ahora que yo soy soltero Y hago lo que quiero Creo que le voy a aplicar Esa chica tiene enamorado, Joel Ah, ese pavazo ¿Y tú cómo sabes? Hablé con su madre Ahora entiendo lo indignada que es esa mujer Sin escucharte hablar Nomás esa flaquita tiene su gracia Como si fuera un objeto No, 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 vieja Para empezar La Pili ya terminó con el pavazo ese Bueno, igual No está bien que intercedas en una relación Pero, pero, vieja ¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, a mí toda la vida me han atrasado ¿Y cuando uno atrasa? ¿Qué? Se siente rico por la fe No puedo creer Estar escuchando a mi hijo hablar de esa manera Yo no te enseñé esos valores, Joel Pero, vieja Piensa un poquito en mí Pues, vieja La Pili me está ayudando A hacerme olvidar de Fernanda Escúchame, por favor Esa niña Es la terapeuta de tu hermana Tú no tienes idea Lo bien que le está haciendo su trabajo a Grace Yo no quiero que por tu culpa Deje de venir a esta casa ¿Ah? ¿Qué va a dejar de venir? ¿Qué va a dejar de venir, vieja? Si está Si está sintiendo algo por mí Por favor Joel, hijo Viendo tantas otras chicas en Lima Ya te dije Ya me importa un copino Si tiene o no tiene novio Yo donde pongo el ojo pongo la bala Y la Pili sí o sí Va a ser mi flaca, vieja Va a ser mi señorita enamorada ¿Ya? Bueno, ya habiendo expuesto claramente mis sentimientos Me voy a mis aposentos ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? No voy a cambiar de parecer y punto Y point Y point Ya basta, Joel Basta, basta ¿Hablaste con él? Sí, hija Y sigue obsesionado con esa muchacha Pero tiene enamorado Sí, se llama Patricio Pero la relación estaba tan bien ¿Y tú cómo sabes? Porque Pilar me ha contado algo Bueno, ves Igual no está bien que se ande interponiendo en una relación Pero ya sabes lo terco que es Joel Mira, lo único bueno y rescatable de todo esto Es que finalmente al parecer tu hermano empieza a olvidar a Fernanda Bueno, eso sí Debe ser Marco ¿Van a salir? Sí Marco Hola Hola, mi amor Gracias por venir, Peter No sé lo que estás trambando Pero si algo me pasa he dejado una nota debajo de mi almohada Culpándote de todo No he venido a hacerte daño, Peter Dime rápido lo que tienes que decirme Tu sola presencia me... ¿Tanto asco te doy? Lo que hiciste no tiene nombre Lo tiene Y se llama amor Esa mujer mató a mi hija La dejó tirada en medio de la tierra Como si fuera un perro Ni al peor de los delincuentes Se le da una muerte así Terminaste Peter Si te llamé fue porque me siento muy sola Lo que hubo entre nosotros no es parte de un plan Peter, tú eres un hombre bueno, bondadoso, noble Peter Yo he venido a pedirte que me perdones ¿Será posible? ¿Aló? Señora Charo Habla Marco Ah, dime Marco, ¿qué pasó? Yo tengo esperanzas que en algún momento se me hace Bueno, espero que nada más no lo haya pasado a mi Grace ¿Le ha pasado algo a Grace? No lo tengo muy claro, pero salió con Marco Estamos yendo a la clínica a verla Yo los llevo entonces No, no, no te preocupes Por favor, insisto Eh, vieja, vieja Vamos a jugar ricoladas, va a ser más rápido Bueno, está bien, gracias ¿Me acompañas? No, no tengo nada ¿En serio? No, sube a ricoladas, sube, compadre Oh, Dios, rosa ¿Vamos a cerrar? Ay, Pepe Gracias, de verdad Gracias Estoy segura que muy pronto Vas a encontrar a la chica de tus sueños ¿De qué chica me olas? La chica que te va a amar con locura Y te apuesto a lo que quieras Que está más cerca de lo que te imaginas ¿Tú crees? Sí, claro Si no, míranos a Tito y a mí Vivimos uno frente al otro Hace tanto tiempo Y ahora Ya somos enamorados ¿Enamorados? Me gusta